Hola a todos, mi nombre es Jaime Daniel Rivera, estudiante de Ingeniería Mecánica y voy a explicar el tema de ecuaciones diferenciales en un ascensor. Para poder obtener la ecuación diferencial que actúa sobre un ascensor, realicé el siguiente diagrama en el cual vamos a determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre este sistema. El sistema consta de un motor que va conectado a un eje que a su vez está conectado a una polea. Este ascensor consta de un contrapeso, el cual su función es equilibrar la carga para facilitar el trabajo del motor y no forzarlo en su funcionamiento. Del otro lado del cable está conectada la cabina que es la encargada de transportar a las personas de un piso a otro. Vamos a determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema. En primer lugar vamos a llamar al contrapeso como A y a la cabina como B. Sobre el contrapeso actúa una fuerza de masa W que vamos a llamar como WA y una fuerza de tensión que se pone a W. Para la cabina del ascensor de igual manera actúa una fuerza W que vamos a llamar W y una fuerza de tensión. Según la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Podemos decir que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Podemos reemplazar en la ecuación de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Realizando la sumatoria de fuerzas tenemos que la masa de B por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Va a ser igual a la masa de B por la gravedad menos el coeficiente de fricción que actúa sobre el sistema por la masa total del sistema por la gravedad menos la tensión. Organizando la ecuación tenemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo más la tensión sobre la masa de B va a ser igual a la gravedad menos el coeficiente de fricción por la masa total por la gravedad sobre la masa de B que sería la masa del ascensor. Esta sería nuestra primera ecuación, pero debemos determinar a cuánto equivale la tensión. Para la tensión que actúa sobre el contrapeso, en este caso A, decimos que actúa una fuerza de tensión y una fuerza que se opone a la tensión que sería masa por gravedad. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Decimos que la tensión menos la masa de A por la gravedad es igual a la masa de A por la aceleración. Donde la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Decimos que la tensión menos la masa de A por la gravedad es igual a la masa de A por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Despejando la derivada de la velocidad obtenemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a la tensión menos la masa de A por la gravedad sobre la masa de A. Esa sería la primera ecuación para obtener la tensión para B. Tenemos que actúa una fuerza de tensión y una fuerza que se opone a la tensión que es igual a la masa por la gravedad. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto tenemos que la tensión menos la masa de A por la gravedad va a ser igual a menos la masa de A por la aceleración que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Despejamos la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a la tensión menos la masa de A por la gravedad sobre menos la masa de A. Igualamos A y B. Vimos que la tensión menos la masa de B por la gravedad sobre la masa de B va a ser igual a la tensión menos la masa de A por la gravedad sobre menos la masa de A. Despejamos la ecuación. La tensión menos la masa de A sube a multiplicar a la tensión menos la masa de B por la gravedad va a ser igual a la masa de B por la tensión menos la masa de A por la gravedad. Multiplicamos. Tenemos que menos la tensión por la masa de A más la masa de A por la masa de B por la gravedad es igual a la tensión por la masa de B menos la masa de A por la masa de B por la gravedad. Pasamos términos semejantes a cada lado de la ecuación. Menos la tensión por la masa de A menos la masa de B es igual a menos la masa de A por la masa de B por la gravedad menos la masa de A por la masa de B por la gravedad. Aplicamos factor común. La tensión por la tensión por menos la masa de A menos la masa de B igual a menos dos veces la masa de A por la masa de B por la gravedad. Multiplicamos por menos uno y ordenamos la ecuación. Tendríamos que la tensión tendríamos que la tensión va a ser igual a dos veces la masa de A por la masa de B por la gravedad sobre la masa de A más la masa de B. Reemplazamos la tensión en la primera ecuación. La primera ecuación nos decía que la derivada de la velocidad respecto al tiempo más la tensión sobre la masa de B es igual a la gravedad menos el coeficiente de fricción por la masa total. La tensión por la gravedad menos la gravedad menos el coeficiente de fricción por la gravedad menos la masa de A por la masa de B. Más la masa de B es igual a la gravedad menos la gravedad menos el coeficiente de fricción por la masa total por la gravedad menos la masa de B. Resolvemos y tenemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo Más dos veces la masa de A por la gravedad sobre la masa de A más la masa de B Va a ser igual a la gravedad menos el coeficiente de fricción por la masa total por la gravedad Sobre la masa de B Y tenemos que esta es la ecuación diferencial que actúa sobre un sistema de elevación, un ascensor Teniendo la ecuación diferencial que actúa sobre el ascensor vamos a demostrar cómo se resuelve Esta ecuación diferencial la podemos resolver por separación de variables Podemos decir que la masa total es igual a la masa de A más la masa de B Resolvemos la ecuación por separación de variables Tenemos que de B va a ser igual a la gravedad menos el coeficiente de fricción por la masa total por la gravedad Sobre la masa de B menos dos veces la masa de A por la gravedad Sobre la masa de A más B que sería la masa total Todo esto multiplicado por DT Aplicamos integrales a ambos lados y resolvemos Integral de D de B es igual a la integral de G menos el coeficiente de fricción por la masa total por la gravedad Sobre la masa total Menos dos veces la masa de A menos dos veces la masa de A por la gravedad Sobre la masa total Por DT Resolvemos integrales y tenemos que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo Menos dos veces la masa de A menos dos veces la masa de A por la gravedad Y esta sería la solución de la ecuación diferencial De esta manera es como se halla y se resuelve la ecuación diferencial de un sistema simple de elevación Un ascensor Gracias 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 Gracias